Este fue el panorama durante este viernes en General Viejo. Las aguas bajaron y dejaron en evidencia los daños en el paso que comunicaba con esta comunidad generaleña y otras en la zona. Algunos vecinos se acercaron para ver más de cerca el resultado de las lluvias de este jueves por la tarde. Algunas alcantarillas que formaban el paso quedaron cauce abajo, como ejemplo de lo fuerte de la corriente que en cuestión de minutos arrasó con todo. El nuevo puente avanza, en este momento a un 40% de la obra. Febrero sería cuando esté listo. Mientras tanto, la preocupación por un aumento en los gastos de traslados por las rutas alternas y bajas en el comercio en estas localidades es parte de la realidad que viven los vecinos. Exactamente, eso nos ve demasiado afectados porque nosotros tenemos, en el caso de nosotros, tenemos un negocio, un restaurante. Entonces, varios de nuestros clientes utilizaban este paso. Y lo que pasó ahora es una gracia para todo el pueblo y para todo el comercio que tenemos a este lado. Y es que es una época complicada, ¿verdad? Estamos demasiado complicados ahora con esto del COVID también, se han bajado mucho las ventas, el negocio y ahora con este paso, en este río que es, este río prácticamente es totalmente incontrolable. No tenemos emoción de lo que es este río, no sabemos si se va a crecer hoy o si se va a crecer mañana o en cualquier día. Es una vara que no podemos controlar nosotros. Sí, lamentablemente se nos fue el paso y sí, para dar la vuelta es demasiado, demasiado duro para muchos que trabajan y para los negocios de aquí también se nos ve afectados en cuanto a eso. Sí, claro, digamos, yo que trabajo en Palmares también, uso mucho este paso para ir al trabajo y para ir a ser mandados al centro, digamos, de trabajo de mi negocio. Y sí, digamos, dar la vuelta por Rivas o por Peñas es casi el doble de gasto, gasolina, sí, todos los días, ¿verdad? El distrito de El General sufrió un nuevo golpe, pero ya demostraron antes que son gente luchadora que se volverá a levantar.